Bien, vamos a seguir con este segundo bloque. Lo que decía Lucía, bueno, me hace pensar algo, me hace recordar algunas escenas que son muy, muy curiosas. Primero, Sam es una persona que tiene un coeficiente de un niño de siete años, ¿no? Que aparentemente tiene, entre comillas, un retraso mental, ¿no? Un autismo. Por el otro lado, la mujer que dio a luz era una persona cuerda, ¿no? Una persona con todo el razonamiento del mundo. Entonces, ¿te das cuenta que una persona razonable abandona a una niña y un señor o un joven o una persona que tiene un coeficiente intelectual de siete años, teniendo treinta, lucha por su hija? Dos cosas muy extrañas, ¿no? Te hace preguntar, ¿qué cosa es la lógica? ¿Qué cosa es el amor? ¿El amor es algo lógico? A partir de la película, ¿no, profesor? El amor no es algo lógico. Hay más cosas que comentar y me gustaría que comentes, que analices la película, no que me cuentes la película. Repito, ya la vi, ya sé las partes que me estás contando y no es necesario. Bien, ¿alguien más quisiera comentar? ¿Hacer un comentario de la película? ¿Qué cosa es la película? ¿Listo? A ver, déjame unos segundos, voy a... Vamos a poner ahora el registro. Ah, voy a compartir esto por aquí. Bien, Aguilar Llamo, cinco. Aguirre, tenía un problema. Arangurí, cinco. Ártica no entró. Becerra, Patrick tampoco entró. Bueno, yo los voy a asumir como cinco. Carlos Ramírez tampoco. Casanova tampoco. Chalco tampoco está en clase. Chiro que ha comentado. Corrales ha comentado. Cueva. ¿Puedo comentar? ¿Quién habló, quién habló? Yo, Corrales. Corrales. Y a él, Corrales, te escuchamos. A ver, yo lo que interpreté de la historia fue de que al principio como la abogada era así como que fría. O sea, no creería en el señor, en lo que podía hacer. Y cómo cambió fue como el señor puro, no sé, con el amor de los hijos, vencer los perjuicios que tenía la gente. ¿Y qué son los perjuicios, Corrales, a partir de la película? Ojo, a partir de la película. Todo lo que te muestra es la película, no su objetivo. O sea, dudaban de él porque tenía habilidades especiales. O sea, era como que lo tomaba distinto. ¿Me podrías dar un par de escenas, Corrales, donde podríamos ver lo que tú dices? Ah, cuando, o sea, todo en, cuando le quitan a su hija, le quitan a su hija y se lo dan a unos padres adoptivos, pues eso demuestra de que él estaba incapacitado de cuidarlo. Claro, ahí se ve eso, ¿no? Muy bien. Otra escena, por favor. De que al principio la doctora, la abogada. ¿Cómo lo trataba ella? O sea, ¿cómo era la manera de ser de la abogada? Ya, vamos a ponerle un once a la amiga Corrales. Cueva. ¿Está presente? No ha venido a clase, creo, ¿no? Escobar, Espinosa. Esquives. Farrameque. Gonzalo Elías. Núñez, ¿no está? Núñez está, no está, me parece. Olortegui tampoco. Torres, me parece que está por ahí. Vázquez, no está. Profesor, ¿se puede comentar más o ya no? Ya no, lo cerramos ahí. Bien, vamos a, hemos cerrado ese tema de la película. En un momento te vamos a pedir una sugerencia. Y repito, no sé cómo lo he llevado del año pasado, pero este año es diferente. Ya, al menos yo lo llevo diferente y por favor, si se te deja una película, ver la película. Y te recomiendo que lo hagas de esta manera. Que, no sé, te deje ver una película X y de pronto no te sientes solamente como a ver una película en el cine. Claro, te vas a relajar, te vas a distraer, pero te recomiendo que tengas un guaderno a la mano o un lapicerito. Estás viendo la película y hay escenas que te están gustando y las apuntas. Y se te, bueno, de esta manera puedes tener un análisis. Porque si solamente vas a ver una película, la memoria es frágil. Pasan unas horas y te vas a olvidar. Pasan un día, dos, tres, siete días para que comentes la película y te vas a olvidar. Anota. Anota, por favor. O sea, cierran las notas tu promedio y ya salió. ¿No? A ver, déjame ver. Aquí tienes tu promedio. ¿No? Entonces ya, bueno, por ahí sería aumentarle un punto, ¿no? A los que tienen 10,5. Pero, básicamente, tú ya sabes, tú no te miraste. Yo sé que algunos no han visto la película y están comentando en función a lo que han visto por ahí en YouTube. Algunos se han sido más honestos y me han dicho, profesor, no he visto la película. Se nota, pues, cuando alguien ve la película y cuando alguien no ve la película. Te pregunto, ¿qué película me sugieres? ¿Alguno tiene alguna película en mente que sea pasable para todos? Pero, ¿pelicula de qué? Las aventuras del señor Peabody y Sherman. ¿Cómo, cómo? Por ahí no se escuchó bien. Las aventuras del señor Peabody y Sherman. Es igual. Las aventuras del señor Sherman. Ya, me parece suspenso. Creo que lo he visto. Es de un perro, profe, que cría a un humano. Es de un perro, que cría a un humano. Sí, profe. Qué raro, ¿eh? Entonces, no le he visto. Un perro que cría a un humano. Es de un don excepcional y inteligente, profe. ¿Cómo, cómo? Es un perro inteligente. Que habla, sí. Bueno, ya más adelante hablaremos de los perros. Se parece un poco a esta novelita, Platero y yo. Bien, a ver, otra película por ahí que me sugiera. Esa película que me has dicho, escriba en los comentarios porque no sé, no es nítido lo que me dicen. El niño quedó con el viento. Escuchamos, Alenca. Un don excepcional. ¿Un día excepcional? Un don excepcional. Un don, don. Un don. ¿Y de qué trata la película? De una niña superdotada que es criada por su tío y su mamá. Por así decirlo, su mamá había fallecido por el estrés porque su mamá también era superdotada. Y su abuela llega a la mamá de... Y ese don de la mamá lo heredona ahí. Exacto. Chicos. Les pediría que me sugieran películas que están en dos lugares. O en net, que estén en Netflix y en YouTube. Profesor Milagro de la Sala 7. Vengo de cuarto, vengo de cuarto en secundaria y hay chicos que sí tienen Netflix. ¿Pero qué pasa con los chicos que no tienen Netflix? Por ejemplo, en cuarto... Cuarto B, me parece. Me dijeron una película, Milagro, en la calle no sé qué. En la Sala 7. En la Sala 7. Sí, eso está mejor, profesor. Tranquilo. Eso está en Netflix. ¿Pero qué hacemos con los que no tienen Netflix? Profe, no, yo soy pobre, profe. Mi tele, yo lo cambio con alicate todavía. Su antena, pongo una cuchara. Profesor, eso es una que está en Netflix y una que está en YouTube. Por eso, por eso les estábamos diciendo, ¿no? Una película que esté en las dos plataformas. Ahora, en Netflix hay películas muy buenas, pero no sé si todos tendrán Netflix. Yo seguro que no tengo. Profesor, Milagro de la Sala 7 también está en YouTube. Sí, ¿segura, Carlita? Sí, mira, aquí está. Ahí está, está con su celular en la mano, ¿no? Por eso... ¿Qué está buscando, profesor? Ya entendemos ya, por eso a veces no responde la pregunta. Profesor, el niño de pijamas rayas, un don excepcional, que los dos están en YouTube, si no me equivoco, también. El niño de pijamas rayas me parece más interesante, creo yo. ¿No? En Milagro de la Sala 7 se parece a esta de Yo Soy Sam. Tiene un parecido. El niño de pijamas rayas, honestamente, o le quita... Yo he visto la mitad. Que la otra mitad estaba viéndolo y mi sobrino me dijo para que le enseñe su tarea y todo, entonces no pude verlo. Pero sí me pareció muy interesante. Y si dicen que están en los dos, creo que vamos a poner esa película. ¿Qué te parece? Es muy buena para analizarla. El niño... ¿Cómo se llama? El niño de pijama rayas. El niño de pijama rayas. Profesor, hasta el último... Si están en las dos plataformas, si Olenca dice que está en las dos plataformas y le creo me ha enseñado sus nombres. Me parece que fue Carla, creo, ¿no? Profesor, el niño de pijama rayas se encuentra en YouTube como el niño con pijama rayas. Con él, pijama rayas. Ay, 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 bueno, no creo que algún alumno tenga problema de eso, ¿no? Por eso no lo vi porque dice que... Pero en Netflix está, sí. En Netflix está. Pero en cualquier plataforma tú pones tío y pijamas y te va a salir la película, ¿no? Porque el algoritmo no lee en base a artículos, lee en base a palabras claves o sustantivos. Bien, esa película y vamos a ver dos películas, ¿no? Ya tenemos una, El niño de pijama a rayas. Ahora, yo quería ver contigo una película de suspenso. La película... No, si te mando a ver La monja, no verme. No, profesor, no, no verme, profesor. Eso es terror. Me orino, profesor. No, sí, pero... No, tú dices sí, pero de repente tu mamita luego te va bajando por las escaleras así en arañita. ¿Qué hacemos ahí? Sugiéreme una película que esté en ambas plataformas, por favor. Profesor, hasta el último, hombre. Hasta el último. ¿Y esa de qué es, este, Nana? Es de la guerra entre... ¿Cómo? Entre Estados Unidos y Japón. ¿La guerra? En Estados Unidos y Japón, este qué... ¿Per Harbour? Creo que sí. Pero es lindo. No se puede sacar argumentos. Profesor, a veces... No me equivoco. Escucho después... No me equivoco. No se va a la guerra. La mayoría de chicas se está comentando y me parece bien, pero por ahí escuché la voz de un... De un chico. ¿Quién fue? Renzo, profesor. Yo, profesor, yo. Renzo, a ver, ¿qué película nos sugiere? Inquebrantable. O Vidas de Papel, que es nueva en Netflix, creo. Milagros al Cielo. ¿Cómo, cómo? ¿Miradas de Papel? No, Vidas de Papel. Es de un hombre. Renzo, ¿y eso? Tenía un trauma. ¿Un niño con trauma? Un hombre con trauma. Y al último se interpreta de distintas maneras. Me gustaría ver como... Ten unas cuatro películas, pero el miedo es que yo te deje tres y luego me digas, profesor, no puedes verla porque se fue la luz. Usted es bien bravo. Siete días sin luz. Es imposible, ¿no? No, profesor, pongamos Los Minions. ¿Los Minions? Sí. No, vamos a ser Los Minions. A ver, a ver, déjame pensar en una... La siguiente película yo te la voy a mandar en la plataforma, ¿ya? Pero al menos ya tenemos una. Es El Niño de Pijama Rayas de Paso, que yo también la veo. En la plataforma, en el lado de contenido, va a estar las dos películas para la siguiente clase. ¿Verdad, chicos? Para la siguiente clase, las dos películas. Por favor, ponte las pilas. Porque ya, mira, ya profesor, ya jalé el mes de marzo. Lo acepto. Bien jalado, profesor. Pero abril es otro mes, pues. ¿No es cierto? Ponte las pilas desde abril. Abril es otro mes, tiene cuatro semanas. Vamos a tomar en cuenta tres. Desde la siguiente empezamos. Con las dos películas que te dije. Y ahí puedes sacar incluso el narrador. ¿Qué tipo de narrador? Tú ya sabes qué tipo de narradores hay. ¿Verdad? Homogético, heterogético, etcétera. Bien. Ya hemos concluido con ese tema de las películas. Voy a mostrarte algo. Un ratito, déjame compartir. Por aquí nos estaban escribiendo por el chat. Milagro del cielo, nos dice nuestra amiga Yadira. Desde el cielo. Profesor, eso de Arrayas, pijama Arrayas, yo no lo encuentro en mi Netflix. ¿No tienes en tu Netflix eso? O sea, tengo Netflix, pero no lo he buscado ahorita y no encuentro. Niño de pijama con rayas. Es que Yadira no tiene, pues, la cuenta premium, ¿no? Profesor, solamente está... Oye, ese es un feo comentario. Es un feo comentario. Profesor, Yadira tiene la cuenta básica, profesor. Pero, claro, hay diferentes cuentas. A eso sí he notado, ¿ah? En algunas cuentas me parece que en la premium hay más películas. Creo. Creo. Pero, bueno, voy a verlo. Yo también tengo mi Netflix, pero no puedo prender ahorita en la televisión. Estamos en clase. Yo voy a ver si está. ¿Ya? Voy a cerciorarme. Y si está, bueno, yo te digo la película y la vas a ver en contenidos. ¿Ya, chicos? Vamos a pasar a ver un ratito, por favor, a esto. Dame un segundito. Estoy entrando a esto. Esto que está aquí. Un momentito, por favor, un momentito. Vamos a terminar con este tema de la narración. ¿Ya? Con esto vamos a terminar la clasecita el día de hoy. Solamente vamos a reforzar lo que se hizo en la clase pasada. ¿Me confirma si se ve correctamente, por favor? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve, por favor. Esta es una serie de los noventa que yo estoy a favor de que se vuelva a repetir. ¿No? Pero de repente por ahí salen algunos movimientos ideológicos diciendo que no. Ahí se fue, no. Al perro se lastima. Entonces saquen esa serie. Ahí vemos que el do al viejito se lo trata mal. Hay que sacar la serie. Creo que por eso no la repiten, no lo sé. Pero esa serie empezaba. Más o menos con un intro interesante, ¿no? Sí. Yo tenía siete añitos y entraba. Cinco de la tarde, canal dos. Tenía que estaría plantado. Vale. Profesor, ¿qué cosa es la narración? Hemos visto en la clase pasada qué cosa es la narración, ¿no? Recuerda tomar apuntes o en todo caso tomar captura. Porque no creo que seas de las personas que, profesor, voy a ver el video grabado, ¿no? La grabación es para los chicos que no están en clase, ¿no? Porque si no te vas a soplar, ¿cuánto? Una hora de video. Imagínate, tienes cuatro cursos. Son cuatro horas prácticamente perdidas. Presta atención. La narración tiene estructura, clases, género y elementos. La estructura tú ya la sabes. Inicio, nudo y desenlace. Así de facilito. Inicio, nudo y desenlace. Ahora, la narración no siempre tiene este orden. A veces una obra empieza por el nudo. ¿No? A veces una obra empieza por el nudo. Sí, profesor, las obras contemporáneas que se escriben en estos últimos tiempos normalmente empiezan por el nudo. Muy pocas obras empiezan por el inicio, chicos. Antes sí. Crimen y castigo, rojo y negro, Madame Bovary, Romeo y Julieta, Lequeada, etc. Empezamos por el inicio. Llega la literatura contemporánea, literatura del siglo XX y dice, no, hay que empezar. ¿Necesariamente por el inicio? No. Podemos empezar por el final. Podemos empezar por el nudo. Acuérdate, pero sí tiene tres elementos. Inicio, nudo y desenlace. Clases. Hay narración cerrada y narración abierta. Tú puedes ver una película o una no... Caramba, puedes ver una serie o de pronto puedes ver un librito de cuentos o novelas. Y te vas a dar cuenta que hay textos, ojo, cuando digo textos puede ser libro o película. Hay textos que al final te dejan un sabor de, oye, pero ¿así termina? Profe, no es muy claro el final. Claro, cuando tiene ese tipo de finales, un final interpretativo, se llama narración abierta. ¿Ya? Narración abierta. Final, con hecho, cualquiera del protagonista. O sea, termina y tú dices, ah, caramba, y eso parece que sigue, profe. O sea, no fue muy claro. Un ejemplo, si en la película o en la novela o el cuento, el personaje está buscando a su mamá. Como Marco. Está buscando a su mamá. De todo eso trata la película o el texto o la novela o el cuento. Y al final, el chiquito mire en un barco y su mamá se está yendo. Ahí es el final de la serie o de la película. Es un final abierto. Un final cerrado sería pues que el niño abraza a su mamá y los dos sean felices. ¿No? Acuérdate, hay dos tipos de finales. Final abierto y final cerrado. O sea, narración abierta y narración cerrada. Géneros. Ya sabes, novela, cuento, fábula y micro relato. ¿Novela? Novela y cuento se parecen, chicos. Solo que la novela es extensa y el cuento es pequeño. ¿Ah? La novela está en un lugar específico. Por ejemplo, si yo digo, en algún lugar de La Mancha vivía Alonso Quijano. Que de tanto leer novelas de caballería se le secó el cereal. Ahí yo te estoy diciendo de un lugar específico. Es La Mancha. Que es un lugar ahí en España. En cambio, el cuento no. El cuento empieza con un... Había una vez o en algún lugar... ¿No? Así empiezan los cuentos. Fábulas. Los personajes, ¿cómo son en la fábula, chicos? ¿Cómo son los personajes en una fábula? Son básicamente animales. Claro, son básicamente animales. Y al final te dan un aprendizaje, una moraleja o una enseñanza. Fábulas. Microrrelatos. Son cuentitos chiquititos. ¿No? Son cuentitos pequeñitos. Eso vamos a verlo más adelante también. Vamos a ver un cuento de... De suspenso. Cuentos pequeñitos. Microrrelatos. Pueden ser ocho líneas, diez líneas, cinco líneas. Elementos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pueden haber personajes principales, secundarios. Autor-narrador. También lo hemos visto en la clase pasada. El autor es la persona real. Física. Mientras que el narrador es la ficción. ¿No? Profesor, también hemos visto esto de la clasificación. ¿Te acuerdas? También vino el examen. Narradores homo-diegéticos y narradores hetero-diegéticos. El homo-diegético, el narrador homo-diegético, participa en la historia. El hetero-diegético no participa en la historia. Vamos a entrar rápidamente a los tipos. Aquí está. Miren, por favor. Y esto lo tienen que saber muy bien al derecho y al revés. Homo-diegético y hetero-diegético. ¿Quiénes son los narradores que están en el homo-diegético? El protagonista, el personaje y el texto. ¿Quiénes son los que están en el hetero-diegético? Omnisciente y narrador objetivo. Vamos a repasar rápidamente. Mire, tenemos al narrador. Homo-diegético. Mira, mira aquí, por favor. No hagas nada. Deja de jugar un ratito. Cierra tu cuenta y dile a tu amigo que después vas a jugar. Mira. Hay tres tipos de narradores homo-diegéticos. Protagonista, testigo y personaje. A ver. Gánate la nota. Porque todavía podemos poner nota todavía no acaba de clase. ¿Quién me dice que es un narrador protagonista? El que se incluye en la historia. Que relata lo que él piensa. Claro. Va por ahí muy bien los dos. Si apuntamos lo que dijo Yadir y lo que dijo Aguiala. No podría salir una definición. El narrador. Mira. El narrador protagonista es el que cuenta su propia historia con sus propias palabras. ¿No? Es el que cuenta la historia con sus propias palabras. Por ejemplo, dice. Como mi abuela no podía decidirse a irse así. Tontamente. Albalbeck. Nos detendríamos en el camino. En casa de una amiga suya. Y ella se quedaría ahí 24 horas. Pero yo me marcharía a que ella me matara. ¿Te das cuenta que está en primera persona? ¿No? Como mi abuela dice. Mi abuela. Luego dice. Nos detendríamos. O sea. Se refiere a ella. ¿No chicos? Eso está facilito. Ese es el narrador protagonista. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es un narrador testigo. ¿Quién me dice que es un narrador testigo? A grosso modo. Rapidito. ¿Es un espectador? ¿Es el que cuenta los hechos? ¿Es el que ha visto el que ha visto? Es un espectador muy cercano. Muy bien. Muy bien. Lo que dijo Yadir otra vez. Y luego me parece que fue la voz de D'Angelo. ¿No? Cuando dice es el relato. La narración la hace una persona cercana. Un personaje. Pero no cualquier personaje como dijo Ángelo. Sino uno muy cercano. ¿No? Por ejemplo. Carlita nos cuenta la historia de sus padres. Hace una novela. Y la novela se llama Amor Eterno. ¿No? Más guachafo ese título. Pero ya bueno. Se llama así. Amor Eterno. ¿No? Carlita hace una novela. Y el título Amor Eterno. Y en ese librito Carlita nos cuenta el. Cómo sus padres se conocieron. ¿No? Ahí sería un narrador. Ojo. Mira, mira, mira. Un narrador testigo. Estamos aquí para los que están jugando. Narrador testigo. Ahí Carlita sería un narrador testigo. Es un narrador que está cercano. A los protagonistas. ¿Quién mejor que nos cuente. La historia de amor. De los padres. De Carlita. Que ella misma. ¿No es cierto? Ese es un narrador testigo. Como dijo por ahí Rivas. Es el que está viendo. ¿No? El que está cercano. Contando algo que quizás no es suyo. Pero es muy cercano. Dice. Alguien se reyó en voz alta. Lorín. Que no es Loraina. Se puso en tensión como un animal dispuesto a saltar. Guay lo notó. Y con toda la elegancia le dio la espada y se alejó. ¿Notas que está contando algo que él está viendo? ¿No? Él está viendo una pelea y la está contando. Lorín quedó con un palmo de narices. Sibe en busca de Guay su situación sería aún más ridícula y desairá. Lo único que le quedaba por hacer era retirarse. Y así lo hizo. Que atravesó con paso de rápido salida y con la mirada fija hacia adelante. Donde se hallaba cambio que sostenía la puerta abierta. ¿Notaste eso? Está contando algo que él está viendo. ¿No? Un narrador testigo. Profesor. Y ahora ¿Cómo es un narrador personaje? El mismo ejemplo de Carlita. Quieren contar la historia de amor de los padres de Carlita. Pero esta vez ya no hay Carlita quien lo cuenta. ¿Sabes quién lo cuenta? Lo cuenta, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que lo cuenta este. Nuestro amigo Farromeque. Farromeque dice voy a hacer una novela contando la historia de amor de los padres de Carlita. Te pregunto. La visión que va a tener Farromeque sobre los padres de Carlita. ¿Va a ser una visión cercana o lejana? Lejana. 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 Porque él no conoce. Bueno, por más que los conozca, no va a conocerlos tan bien como Carla, que es su hija. ¿Me dejo entender? Ese es. Mira, mira aquí, por favor. Ese es el narrador personaje. ¿Ya? ¿Ya? Repito. Mira, este es el narrador personaje. El que está viendo y contando la historia. Pero es un personaje secundario. ¿No? Lo recuerdo. Lo recuerdo. La cara taciturna y haidiada y singular y singularmente detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas del trenzador. Recuerdo de esas manos, un mate en la zona, etcétera. Jorge Luis Borges. Creo yo que Jorge Luis Borges es el mejor narrador de la historia latinoamericana. Sigamos. Luego está profesor, el otro tipo de narradores. El narrador heterodiegético. Heterodiegético tiene dos que se parecen. El omnisciente y el objetivo. El omnisciente es el que sabe todo. A nivel externo y a nivel indigno. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, si yo ahorita describo. Ponte que yo soy el narrador omnisciente. Voy a describir, por ejemplo, la situación de Richard. ¿No? Bueno, ojo, un ratito. Estamos 19 participantes y solamente veo a un grupo de alumnos con su camarita encendida. Richard, ¿no? El narrador omnisciente sería. Richard escucha las clases, ¿no? Tiene preocupación y un sentimiento de rencor. Por lo que su mamá o su papá les dijo. Él siente odio y cólera. Hacia algunos primos y vecinos. Por ejemplo. ¿No? Ahí el narrador omnisciente puede meterse en tu cabeza. El narrador omnisciente puede saber lo que tú estás pensando o sintiendo. Lo sabe todo, absolutamente todo. Lo que hay afuera del personaje y lo que hay dentro del personaje. Un ejemplo, profesor. Dice. Esta novelita la vamos a leer, no sé si la hemos leído ya con ustedes. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las cinco y treinta de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde cayó una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertarse se sintió por un completo salpicado de cagada de pájaros. ¿Notaste que sabe hasta el sueño del personaje? ¿Viste, no? Leíste ahí. Profesor, ¿cómo alguien puede saber el sueño del personaje? Ah, porque es un narrador omnisciente. Lo sabe todo. Profe, ¿y cómo es un narrador objetivo? Se parece al omnisciente, solo que te describe las cosas de afuera. No se mete en los sentimientos ni en el pensamiento del personaje. Un ejemplito dice. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una señal al chino. ¿Te das cuenta que en ningún momento el narrador se mete en la cabeza del personaje? ¿Te das cuenta que no se mete en el pensamiento del personaje? Ese es un narrador, mira, objetivo. ¿Verdad? Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. En el curso de lectura, ya sabes, tenemos dos películas. Por el momento, El Niño de Pijama Rayas. Y lo otro te voy a mostrar ya en la plataforma más adelante. ¿Ya? Pero hoy día tiene que ser. Voy a tratar de buscarlo hasta las seis o siete. Porque luego es acabar las clases y luego subir lo que hemos grabado. Y eso también toma tiempo. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos ahí y nos vemos en la próxima clasecita. Espero que hayas aprendido y espero que te haya gustado. Por favor, ya sabes, aprende. ¿Ya? Viendo las películas. Nos vemos, chicos. Bueno, estamos. Bueno, vamos a ver.